Hola ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Beril Pozan reveló el gran secreto de Afra Sarasoglu y Merk Ramazan Demir. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. Estamos ante un acontecimiento que sacude el mundo de las revistas. El telón de secretos de los populares actores turcos Beril Pozan, Afra Sarasoglu y Merk Ramazan Demir finalmente ha sido revelado. El gran secreto tan esperado del trío finalmente ha salido a la luz. Los detalles de un proyecto llevado a cabo silenciosamente por jóvenes talentos finalmente se filtraron a la prensa. Se reveló que Beril Pozan, Afra Sarasoglu y Merk Ramazan Demir se unieron para una nueva película. Sin embargo, esta película no es solo un proyecto cinematográfico clásico. También se implementa como parte de un proyecto de responsabilidad social. Este proyecto, en el que los tres actores están muy interesados, aborda cuestiones importantes como la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La película tiene como objetivo empoderar a las mujeres y fortalecer su lugar en la sociedad. Beril Pozan, Afra Sarasoglu y Merk Ramazan Demir desempeñan papeles activos en este importante proyecto, no solo como actores sino también en la fase de producción. Pero las sorpresas no terminan ahí. También se afirma que el trío brindó un importante apoyo financiero a organizaciones que apoyan la educación y la participación de las mujeres en la fuerza laboral con las donaciones que hicieron dentro del alcance de este proyecto. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros. Adiós. Adiós.